Vamos a hacer una pasta hojaldrada a base de una masa danesa. Está muy bueno. ¡Qué rico! ¡Qué bárbara! Bueno, pues y aparte lo peor es que sí tenemos los ingredientes. Sí, ahí está todo. A ver, ¿qué vamos a necesitar? Para nuestra masa danesa necesitamos harina, necesitamos mantequilla, leche, agua, azúcar, sal y levadura en polvo. Muy bien. Pues a lo mejor nada más la levadura, ¿no? Pero esa es rápido, ¿la consigues? Y ya para lo demás vamos a hacer nada más una doradita rápido de manzana con un poco de mermelada de frambuesa. ¡Ay, qué delicia! O sea, no obstante, ¡qué delicia! La vamos a utilizar, qué bonito, gracias, chef. Pues empezamos a amasar. Cuéntamelo todo. ¿Y vamos a ayudar, chef? Sí. ¿Necesitas ayuda? Claro que sí. Necesitamos hacer un cuenco de harina. Ajá. Esto se puede hacer en la mesa o en un bowl, que después ahorita que ya empecemos a mezclar todo, necesitamos los secos, sal, levadura, azúcar, todo aquí. Aparte esta masa se puede usar absolutamente para todo, tanto dulce, salado, postres, etcétera. Sí, la sal y un poquito de mantequilla. Amiga. Sí, sí, sí. No, chef. O sea. Ve tomando nota. Sí, claro que me ayudan, no se muevan. Claro, aquí es. Aquí vamos a mezclar los líquidos, la leche con el agua y bueno, ahora sí me pueden ayudar. Igual alguien me puede poner un poquito de, poco a poco de líquidos. Lo vamos a hacer de forma manual, no quise traer la batidora para que vieran que sí sale. Que sí se puede. Y mezclar bien hasta que se nos despegue la harina o la masa del bowl. Muy bien. Yo siempre he dicho que meter las manitas aquí en la cocina es lo que le da el sabor. El sabor. ¿Verdad que sí? Y sobre todo cuando no te las lavas porque si no, no hay sabor, ¿verdad? No, no es cierto. Hay que lavarse bien, ¿eh? Sí. Por favor. Ya sé. Un poquito más. Y ese es el chiste, ¿no? Amasar. Amasar. Amasar y amasar. Aquí lo vamos a reservar un poquito y mientras vamos a empezar a poner nuestras láminas. Lo ideal de aquí o lo complejo es cómo mezclar o intercambiar y los dobleces que van entre las capas de grasa con la masa. Ajá. Entonces aquí necesitamos hacer una placa de nuestra mantequilla. Este precisamente ya está. Este está a temperatura ambiente. Ajá. Ok. Vamos a hacer las placas o láminas. ¿Esa es mantequilla o margarina? Es mantequilla. Me gusta siempre usar mantequilla porque realmente tiene mucho más sabor. Es más natural que la margarina. La margarina se basa... Y es más manipulable, claro. Sí, y se basa. La margarina realmente no es... Es una grasa vegetal. Entonces yo no la ocupo mucho, la verdad. Es mantequilla. Así es. Vamos a hacer unas placas así y con otro papel. Bien light. Sí, Reynita, ese saborcito que te deja en el paladar la pasta de hojaldre es la mantequilla. Ok, esto le vamos a dar unos golpecitos para que se amase un poquito más. Para que sea light, ¿no? Exacto. Para que se salgan las calorías. Dale duro. Fuera. Fuera. Nuestra lámina la queremos bien, que quede bien formadita, que no quede dispareja. ¿Qué haces con pasta de hojaldre en tu negocio, chef, ahí en Chocoa? Ahorita, bueno, antes sacaba los chocolatines, que eran muy, este, los pedían mucho. Y ahorita, pues, no, no tengo mucho, este, voy a empezar a meter ya porque de pronto, este, es bueno tener como un mes, tal cosa y después quitarlo. Y variando. Ajá. Los postres. Ok, después, necesitamos extender nuestra masa. Muy bien, y lo rico de la pasta de hojaldre es que te sirve para postre y te puede servir hasta para un pay de pollo, un pay de mole. De atún. De atún, uy, qué rico. Delicioso. Es muy, 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 este, muy, muy rica. Aparte, se siente tan ligera, de verdad, cuando la piel la estás a comer. Es un engaño. Es un engaño, porque miren, se lleva la cantidad de mantequilla. La cantidad de mantequilla. Muy bien, entonces, es una capa de masa. Ok, aquí. Y es una de mantequilla, ¿no? Exacto. Pero para poder hacer toda la capa de masa y sin estar haciendo como muchos dobleces, Entonces, esto vamos a formarlo en un rectángulo para que nuestra mantequilla quepa totalmente acá. Ok. Sale, entonces, eso, ¿ya? Entonces, después lo vamos a dar. Fíjense, tomen nota, porque con esto nos vamos a ir a nuestro siguiente bloque de Mujeres 24-7, que está muy interesante, pero necesitamos que lo hagas, reinita. Ahí está, ahí está la mantequilla. Después, vamos a envolver. Se envuelve. Exactamente. Ahí ya no se ve, ya. Ya no, ya no, ya no. Ya quedó. Esto quedó entre nosotros. Lo que pasa en Mujeres 24-7 se queda en Mujeres 24-7. Se queda aquí. Mujeres 24-7. ¿Cuál mantequilla? Este es el primer doblez que se puede decir para envolver la mantequilla. Ok. ¿Y después? Después, ok, aquí viene lo complicado. Ajá. Que no está tan complicado, pero bueno. Pero bueno. Ok. Vamos a extender hacia arriba y hacia abajo. Hacia arriba y hacia abajo. Para que nuestra grasa vaya... Ajá, se incorpore a la masa. Sin que se salga. Sin que se salga de la masa. Sin que se salga el relleno. O sea, no vamos a verla, no queremos verla. Ok. Porque ahí no hay nada. No hay nada adentro. ¿Cuál es la mantequilla? ¿Cuáles calorías? Hay medio kilo de mantequilla, pero no le digas a nadie. Ok. ¿Hasta qué tamaño? Hasta llegar como el doble, más o menos. Y volvemos a doblar. Y volvemos a hacernos el primer doble. Sí. Sí, mantequilla, obviamente, ¿verdad? No, ya. Ya quedó ahí. Ya le pusimos la necesaria. Ok. Este va a ser... Vamos a hacer un doble doble. Ajá. A ver, venga, hazlo, hazlo. Eso, muy bien. No hay nada, nada por aquí. Es como el portafolio. Es. Se dobla a la mitad de esta parte y de la otra parte y otra vez a la mitad. Perfecto. Y volvemos a amasar. Y volvemos a amasar. Son cuatro dobleces. Ajá. Yo sugiero que sea entre dobles y dobles meterle un poquito de refrigeración para que nuestra maniquilla vuelva a tener esa consistencia. Ok. Entonces, bueno, y aquí ya lo vamos a... A reservar. A reservar. Ok. Muy bien. Para hacer nuestro postrecito. Ahora te voy a decir una cosa. Ese postre que tú ves que es mil hojas, ese postre que tú ves la campechana que se llama mil hojas, por eso se llama mil hojas, porque es la pasta de hojaldre y se vuelve mil hojitas del doble, del doble, del doble y la mantequilla, ¿no? Así es. Qué delicia. Que, pues, tiene su chiste ya a la hora de la cocción, porque, pues, la mantequilla hace que impida que el vapor del agua de la masa pueda, pueda subir. Ok. Entonces, eso es lo que hace que salga entre capa y capa. La vamos a reservar aquí, la vamos a refrigerar. Vamos a refrigerarlo. Vamos a refrigerar y vamos a seguir amasando o ya no, ya queda para el postre. Ya queda para el postre, yo ya tengo una. Bueno, ¿por cuánto tiempo se refrigera, chef? Por, entre, entre dobles y dobles, eh, tienen que ser como mínimo diez minutos. Ok, bueno, para nuestra doradita de manzana necesitamos, pues, la pasta de hojaldre. No se olviden de, de, antes de utilizarla ya por completo, hacer sus cuatro dobleces dobles, ¿sale? Ok. Entonces, porque es muy importante los dobleces. Muy bien. Entonces, aquí necesitamos cortar. Los dobleces es para lo que decíamos. Para lo que decíamos. De las capas. De las capitas. Que ya las conté y no son mil, son setecientas cuarenta y dos. Ok, aquí necesitamos hacer unos rectángulos que igual que queden bien parejitos. Ok. Aparte es una masa así súper moldeable, se siente suavecita, ¿no? Sí, claro. Bastante. Delicioso. Delicioso. Ay, ya tenemos poquito tiempo. Aparte en el horno ya, ya se está cocinando algo, eh, no crean que no. Bueno, espero que esté porque si no, híjole. Pues si no, ni modo. No los vamos a esperar a ver nosotros y nos vamos a tener que esperar, ¿no? Sí. Es que, bueno, lleva su tiempo, todo lleva su tiempo. Ándale. Bueno, y ya está así, digamos que... Ya tenemos nuestro... Ándale. Esto lo podemos usar dependiendo de cómo ustedes quieran hacer su doradita, ya sea larga, ya sea la mitad, como ustedes quieran. Yo lo voy a hacer pues nada más, bueno, toda, la vamos a hacer toda. Sí, toda, porque somos muchos. Va. Ok, entonces aquí ya tenemos... Vamos a limpiar. ¿Quito esto, chef? Sí, por favor. Y... Ok. Vamos a... Primero, muy importante, antes picar o con un tenedor para que nos crezca... Parejera. Entre el aire y salga, ¿no? Exacto. Ok. Porque es una pasta... Que se venga, Juan, para acá, véngase para acá, Juan, porque... Claro, yo no me pierdo esa pasta. No, es que ve qué delicia. Pero está cruda, ¿qué pasó? Ahorita, ahorita... Ya está, y estamos tratando de que se haga y que suba, pero la podemos sacar de una vez, ¿no? Sí, ya ves que... No, se baja, se baja. Ya, imagínensela cómo va a quedar. Entonces que la cámara haga un acercamiento al horno, que ahí está nuestro postre. Porque ya está quedando delicioso, de verdad. Huele riquísimo. No, huele riquísimo. Mira, ahí está fuera culpa B, hay fruta. ¿Cuál mantequilla? ¿Qué calorías, no? ¿Cuál mermelada con otra? No tiembles, Lupita, no tiembles. Es que... No tiembles. Vamos, vamos, Lupita, tú puedes.